Colombia, me gusta Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila aquí ¿Y dónde está mi gente? Me fue a buscarlo adentro ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah ¿Y dónde está mi gente? Me fue a buscarlo adentro ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, go Hey, 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 Francia, Colombia, May Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Sé como si, sé como sa Maceri, la 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 Francia, Colombia, me gusta D. Malvin, Willy William, te gusta D. Malvin, Willy, lo dije que no y lo tenía D. Malvin, Willy wouldpe D. Malvin, Willy wouldpe D. Malvin, Willy wouldpe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!